Este diseño de ejecución y seguimiento de acciones para garantizar la protección, prevención y restitución integral de nuestros menores en situación de amenaza o vulneración de sus derechos. Vamos a seguir apoyándolos, rehabilitando sus escuelas, invirtiendo en su seguridad y desde luego también decirles que esta semana vimos inicio ya la vacunación contra el COVID-19 en menores de 5 a 11 años de edad. Diferentes acciones hacen que este gobierno trabaje de manera constante, permanente, desde luego para trabajar por nuestros niños, porque la mayor de las esperanzas que tiene una sociedad es su infancia. Por ello seguiremos creando condiciones para impulsarlos, protegerlos y formarlos como grandes ciudadanos y tlaxcatecas de mañana. Pero sobre todo que ellos sean felices. Esa es nuestra mayor responsabilidad y tarea de cada uno de nosotros. Desde nuestras secretarías, desde nuestras acciones, todos los días es buscar a uno de estos niños que hoy tenga esta desventaja, bajarnos del coche, salir a tentarnos, salir a preguntar. Esa es la tarea de todos nosotros. De que no cerremos los ojos ante el dolor, ante la preocupación y que nos pongamos a trabajar, a buscar a buscar a esos niños, para que podamos canalizarlos entre todos a las instancias aquí presentes y que sobre todo están teniendo diferentes acciones para la protección de nuestras niñas y niños. Sigamos todos haciendo una gran historia, una nueva historia por Tlaxcala y pues en nosotros, en toda la sociedad está este gran compromiso. Muchas gracias, bonito día.